Vamos a intentar ponerle por aquí, la tenemos igual, pero bueno, está parecido. Efectamos la base de la... ¿Por qué tiene más ruña que los otros días, eh? Aquí nos falla. Vamos, el primer año, este mango es el que tengo para el segundo año, es el que año estamos nosotros. Sería más corto el mango. Cuanto más corto sea el mango, más abajo llevas con el barrasco y menos tienes que hacer de hacha, ¿entendéis? Pero bueno. Entonces ahora ya... En muchos sitios el primer año casi se hace. Miréis, que al final... Tenemos el mismo problema. Pero bueno, eso no hay ningún problema. Ahí el pino lo tendríamos derroñado. Llegar aquí no pasa nada porque sos sabia. Lo que no se puede llegar es a la madera. Si llegáis a la madera, esa madera se va a secar al ventearse. Con lo cual, cuando vais a piquear ahí, el pino ya no va a echar nada. El pino no se seca, pero esa parte que está seca, el pino no va a echar ni nada. Luego ya pasaríamos al trazador. Esto es una... Para guiaros un poco. Sobre todo el primer año. Es difícil de que vaya derecho. Pues no puedes apretar. Pero más o menos os lleváis una guía ya de los pies. Y luego pues aquí no tenéis otra nada más que... El pino tiene que quedar derecho. Más o menos. El primer año doblamos la chapa antes de sacar la... La meraluna porque es madera verde. Y si no, se os cierra. Ahí está, arriba. Ya está cayendo recién. Ahí, sí. Ahí.